Es muy tarde. No, no, está bien. Dergi. Ay, no, de qué venía. Dergi. ¿Virginia? ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Y hay algo de lo que quieras hablar específicamente? ¿Alguna situación que hayas vivido y necesites compartir? ¡Eso es verdad! ¡No funciona y sin nada! Espérate, espérate, espérate. ¿Te gusta médico? ¿Qué quieres? Nadie se mira en un espejo.